Hoy vamos a hablar acerca de los delanteros, los delanteros, sí señores, los encargados de finalizar las jugadas de ataque en el fútbol, los que valen miles y millones de euros y de dólares y de su amplia escasez en el fútbol colombiano. Quédate en este video porque entre otras cosas aquí en la descripción del video te voy a dejar los nombres y los valores de jugadores que se podrían contratar para el fútbol colombiano, que no son tan extensos sus precios, tan caros, para ponerlo en palabras más claves. Y además, al final de este video te voy a dejar las soluciones al problema de delanteros que tiene el fútbol profesional colombiano. Hoy, la crisis de delanteros. Bueno, en Copa Libertadores, los colombianos, hablando puntualmente de Libertadores, pues marcaron un total de 21 goles en 24 partidos. Eso es muy poco promedio goleador, muy bajo promedio goleador. Es que estamos hablando de menos de un gol por partido. Los brasileños, por ejemplo, en su momento haciendo la estadística, ya habían anotado 73 antes del sexto partido definitivo. Los argentinos nos doblaban, llegando a 42 anotaciones. Y bueno, ellos dos lo demostraron, son los dueños del fútbol de Latinoamérica y tienen el emporio del fútbol en Latinoamérica. Tienen una gran cantidad de equipos clasificados a la siguiente fase de los octavos de final. Pero, por ejemplo, los ecuatorianos, quienes con apenas tres equipos en fase de grupos llegaron a 24 goles. Con los demás equipos, con los de Paraguay, Uruguay y Chile, pues quizás es un poco más parejo el tema del promedio goleador. Pero esos países tienen menos equipos en competencia y hay un déficit de goles para los nuestros. Es innegable. Es la descripción, por supuesto, de lo que viene sucediendo. Y reitero, en la descripción del video te dejo también las estadísticas de los nuestros en Conmebol en Libertadores. Ahí va a quedar en la descripción del video para que la copies, la pegues, la compartas en Twitter, lo que quieras hacer. Ahora bien, de los goles anotados en Copa Libertadores, ¿cuántos fueron de nueves para el fútbol colombiano? Por ejemplo, para Nacional, solo uno lo marcó Duque frente a la Universidad Católica. Habló de la fase de grupos y no de la clasificación previa frente a Guaraní y frente a Libertad de Paraguay. América marcó dos con Adrián Ramos, los dos se lo hizo al Deportivo La Guaira y en el caso de Santiago Moreno, que también sabe llegar a esa posición. Y ambos que saben llegar a esa posición. Y en el caso del Junior de Barranquilla, el tema con Borja marcó tres goles, uno a Carmelo Valencia y pues el caso de Santa Fe, que tuvo a Rangel, pero que no disputó a las Libertadores pues porque pasó a jugar al Mazatran, el equipo. Pero hagamos el ejercicio equipo por equipo. Empecemos con Bogotá, por ejemplo. Hablemos de los seis grandes del fútbol colombiano. Millos tiene a Fernando Uribe, un jugador pasado de los 30 años, que tiene una buena cuota goleadora. No tuvo tantas ausencias, aunque sin embargo las lesiones lo dejaron por fuera. Marcó ocho goles en 15 partidos. No ha estado o no estuvo en cuatro por lesión. Reitero la edad, 33 años. Si él no está, pues la producción goleadora del equipo se disminuye, aunque está repartida en las otras posiciones del campo y ustedes me dirán que habrán otros jugadores. Independiente Santa Fe, lo decíamos, no tiene un nueve, no tiene a Michael Rangel, no tiene pues porque se le hizo un contrato de papel que finalmente se deshizo para que el jugador se pueda ir a jugar al tema de México. Adrián sí demuestra partido tras partido el gran jugador que es y el gran jugador que ha sido a lo largo de su vida, pero es un jugador que pasa de los 30 años. Y ustedes fíjense en el tema y en el común denominador. Jugadores que ya pasaron por los 30 años y que no se ve una renovación, al menos no por lo pronto. No se ve un jugador nueve, un delantero, un goleador que sepa marcar. En el caso del Deportivo Cali, el asunto es un poco más triste porque tiene a un jugador como Ángelo Rodríguez que no moja, no mete goles. Y el tema del jugador Marco Pérez, siendo un jugador que tampoco es nueve por excelencia, pero que ha marcado goles y que fue importante en el deporte Stolima antes de irse a una de las arabias de esas, como diría Iván Mejía. En el caso del Deportivo Independiente Medellín, pues trajo a Buletich, marcó gol en la final de la Copa Colombia. Fue importante, pero después llegaron las lesiones y el equipo se vino abajo, tanto así que no clasificó a los ocho. Para hablar del otro equipo de la ciudad de Medellín, Atlético Nacional, fue el equipo que más goles marcó en la jornada de todos contra todos, más bien en la fase de todos contra todos. 137 goles. Tiene al actual goleador del torneo 11 goles para Duque, pero por ejemplo Alves solo tiene dos goles, Tomás Ángel solamente tiene un gol. En el caso puntual y claro del tema del Deportivo Cali, perdón, del Deportes Stolima, pues tiene a Caicedo, pero casi no la mete. Recuerdo un gol ante Bragantino en la última jornada sudamericana, pero el Deportes Stolima no ganó ni un solo partido. Todavía le falta saber competir en torneo internacional. Así que viendo esto, pues es complicado el panorama de los delanteros hoy por hoy en el fútbol profesional colombiano. Como se han podido dar cuenta a través de estos minutos, la situación de los goleadores y de goles es compleja para los seis grandes, así que ni hablar de los equipos de menor rango del fútbol profesional colombiano, teniendo en cuenta esas modificaciones, teniendo en cuenta que son jugadores muy avanzados en edad. El tema de los nueves es un tema preocupante en nuestro fútbol, pero ¿cómo solucionarlo? Habría que entonces pensar en la posibilidad de traer jugadores, de hacer scouting o scouting, como dirían los gringos en la pronunciación correcta, de jugadores en ligas que consideramos menores, ligas como Centroamérica, que no tienen tantos costos, que no son tan elevados sus precios para traer jugadores, o incluso la misma Venezuela, donde pues ya tenemos algunos ejemplos del fútbol colombiano, que han pasado más bien por el fútbol colombiano, la misma Panamá, es decir, hay posibilidades. O la otra es hacer scouting en lugares específicos de Colombia y que hayan esos observadores de talento que puedan llevar esos jugadores de la mejor manera para empezar a nutrir el fútbol colombiano y empezar a cambiar la cara de lo que pasa en cuanto a goles se refiere para los nuestros. Para cerrar, hablemos de tres delanteros. Ejemplo que podrían venir al fútbol profesional colombiano por costos, por presente, por frecuencia goleadora. Hay uno de ellos, Rolando Blackburn, él juega en el The Strangers de Bolivia. Su valor en el mercado está tasado en 325 mil euros en un transfer market. Es un fútbol asequible, el precio es asequible. Este jugador es de los clubes más importantes de ese fútbol, del fútbol boliviano. Y este jugador panameño jugó 13 partidos de la división profesional apertura en el año 2020. En el 2021 Bolivia, pues la competencia no ha estado con la frecuencia deseada y anotó cuatro goles. Cuatro goles. Disputó la ronda preliminar de la Copa Libertadores, lo cual también le da ese bagaje. Es importante. Hay otro delantero, Cecilio Waterman, 28 años. Está en la Universidad de Concepción de Chile. El valor en el mercado es de 650 mil euros. Este jugador participó en 18 partidos, acumulando un total de 1.529 minutos. Waterman ha anotado 12 goles en el campeonato. Es decir, 18 partidos, 12 goles. Es una alta cuota goleadora. Es muy importante tener eso en cuenta. Del Salvador, Eric Rivera juega en el Club Aurora, otro en el fútbol boliviano. Tras la incertidumbre, pues del regreso del fútbol boliviano, este delantero dejó buenas sensaciones. Buenos números también con el Club Aurora, donde disputó los 12 partidos, un total de 949 minutos y anotó tres goles. 12 partidos, tres goles. No está mal. Ya sabemos que el fútbol boliviano no tiene una alta competencia por temas de pandemia. En fin, otra serie de cosas. Esos tres jugadores, pero espero venir a la mente a otros que ustedes pueden revisar. El Chocolozano, John Vanegas de Costa Rica, 325 mil euros el segundo. El Chocolozano sí es un poco más caro, 2.5 millones de euros y tiene contrato en el Cádiz hasta el año 2023, pero demuestra que el fútbol centroamericano hace que otras ligas se nutran. Y por qué no pensarlo en el fútbol colombiano. Llegamos al final. Gracias a ustedes por estar ahí. Dejen sus opiniones, compartan el contenido, díganme ahí en la descripción, en los comentarios.